Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. El extraño accidente de Putin con una limusina causado por una ambulancia. Un conductor perdió la vida y tres guardaespaldas desaparecidos. No olviden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Estaremos al tanto de todo lo que comenten. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, habría sufrido un accidente mientras circulaba en su limusina, según informa el canal ruso. El incidente se produjo cuando el presidente ruso se trasladaba junto a sus habitantes, sus habituales cinco vehículos blindados de escolta, cuando su coche fue atacado. Según el mismo medio, el presidente habría salido intacto y ya se han producido algunas detenciones. El suceso ocurrió cuando Putin estaba en camino a su residencia. En mitad de camino, el primer coche escolta fue bloqueado por una ambulancia. El segundo dio la vuelta sin detenerse y cuando el tercero, en el que viajaba el mandatario ruso, se disponía a hacer lo mismo, sonó un fuerte golpe de la rueda delantera izquierda, seguido de bocanadas de humo. La comitiva tuvo que reducir la velocidad por el incidente y, a pesar de los problemas de dirección, llegaron al destino. El jefe de la seguridad personal del presidente y otros están suspendidos y están detenidos. Un estrecho círculo de personas estaba al tanto de los desplazamientos del presidente de esta comitiva y todas ellas pertenecen al servicio de seguridad presidencial, detalla el medio ruso. Según la cuenta del canal ruso, que publica periódicamente supuesta información privilegiada sobre Putin y el Kremlin tras el accidente, los tres empleados que iban en el primer vehículo de la comitiva, el que paró en seco, desaparecieron y todavía se desconoce su paradero. Aparentemente habrían encontrado el coche a pocos kilómetros del incidente, pero completamente vacío. En cuanto a la ambulancia, que inició todo el accidente, encontraron en su interior el cuerpo de un hombre en el asiento del conductor. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias del día. Varias localidades clave tomadas por las fuerzas ucranianas en una contraofensiva relámpago. Zelensky participó en la ceremonia de estado de la bandera ucraniana y agradeció a los militares por su labor. Esta es su primera visita a los territorios reconquistados a los rusos. La frase Ucrania o la muerte destacaba en el traje del presidente. La vista es muy impactante, pero no lo es para mí porque vimos las mismas imágenes en Bucha en los primeros territorios desocupados. Es decir, lo mismo, edificios destruidos, gente asesinada. Y que puedo decir, esa es la parte de nuestra historia real y la parte de la nación rusa actual. Significa que con nuestro ejército, la vida vuelve. Rusia había capturado Izium y otras ciudades con fuertes bombardeos de gran impacto. Con la recuperación del territorio se evidencia la magnitud de la destrucción y la devastación causada. Aún queda por investigar posibles crímenes de guerra luego del descubrimiento de restos de civiles asesinados en varios lugares, algunos con aparentes signos de tortura. El centro de la historia en relación con esta guerra es ese repliegue que hemos visto de tropas rusas que ha sorprendido a la comunidad internacional, pero también, como le decía, ha provocado críticas al presidente Vladimir Putin entre su grupo de seguidores. Vamos ya con Genaro Beristain, internacionalista, investigador en la Universidad Nacional Autónoma de México y el TEC de Monterrey. Gracias por acompañarme, Genaro. A ver, sorprende para ti lo que ha ocurrido en las últimas horas o quizá es parte de otra estrategia rusa dejar que se extienda las tropas ucranianas y que por ello mismo se vayan debilitando los flancos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Pues podríamos entender que puede ir en esos dos sentidos. En uno, que hay un agotamiento por parte de las tropas rusas y que el apoyo de Europa y de Estados Unidos a Ucrania está en este momento rindiendo frutos o que sea una estrategia rusa para no desgastar a sus soldados, repregarlos unos kilómetros y esperar a que llegue el invierno para que tengan un poco más de ventaja en una nueva contraofensiva. Aquí la situación es que vamos a tener que esperar a ver quién es el que presenta más rápido el agotamiento físico y es que a lo mejor Moscú está replegando a sus tropas para no cansarlas tanto en un, digamos, en una apuesta a que pueda extender todavía más el conflicto, quizá otros doscientos días más puede llegar a suceder esta situación. Entonces, ¿cómo caracterizarías, digamos, que estos días o esta fase de la guerra después de más de doscientos días que inició la invasión? Sí, podríamos decir que puede obedecerse a una mejor lectura, por parte de las tropas rusas, tratar de controlar el espacio necesario, no extenderse más, precisamente para que Ucrania tenga que hacer más acopio de la ayuda internacional y que, pues, ahorita en este momento las fuerzas, digamos, de autodefensa de Donetsk y Lugansk sean las que estén encabezando la resistencia. Desgastar al ejército ucraniano hasta donde se pueda, esperar la llegada del invierno y, en este sentido, que el apoyo internacional vaya disminuyendo. ¿Por qué? Porque la presión de la sociedad civil en Europa, sin gas, en un invierno que se avecina un poco crudo, pueda ya doblegar a los gobiernos para que ya levanten las sanciones económicas en contra de Rusia y, de esta manera, Rusia pueda tener mayor capacidad de movilización. Ahora, sí han surgido algunas críticas, bueno, sobre las críticas hacia Vladimir Putin sobre la retirada, son claras, pero son, digamos, nos están mostrando de que todavía el pueblo ruso está con su líder y que cree realmente en el conflicto, o sea, cree realmente que hay una razón viable y sostenible para este conflicto. Bueno, y de hecho, también el Kremlin ha dicho en las últimas horas que van a lograr lo que se han, digamos, puesto, comprometido a hacer en Ucrania, pero dentro de lo que son las críticas, ¿qué evidencia tienes tú de que aún hay ese apoyo en Rusia al presidente Putin y estas intenciones, estos objetivos en Ucrania? Pues, bueno, de ahí vimos, yo creo que un claro ejemplo tras la muerte de Boris, perdón, la muerte de Mikhail Gorbachev, porque si no se le dio ese funeral de Estado, todos los rusos lo seguían culpando por la disolución de la Unión Soviética, aunque no haya tenido, digamos, no haya sido el único eslabón o responsable en la caída de la Unión Soviética, entonces ahí yo vi, alcancé a ver que no tenía esa gran aceptación en la sociedad rusa todavía. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque tanto Boris Yeltsin como Mikhail Gorbachev representaron un periodo de la historia muy desafortunado de primero la Unión Soviética y después de Rusia, y que ahora Vladimir Putin tiene otra perspectiva, o sea, con Vladimir Putin hay más orden, hay, digamos, más presencia de Rusia a nivel internacional, y por lo tanto la sociedad se está descantando más hacia la forma de gobierno de Vladimir Putin que a la de sus dos antecesores. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.